bueno buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de la recompensa hoy estamos en la recompensa de rival cuarta división vamos a ver si tenemos algo de suerte un player pick pero hay un control sobre este interesante ahí de a poquito vamos subiendo el primero tenemos 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 sí 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 me gusta me gusta me gusta justo lo necesitaba y es transferible gente no me entero de nada bueno siento y poquita monedita igual creo que lo voy a usar no sé déjenme los comentarios que harían ustedes si lo venden o se lo queda vamos por el sobre d este de acá que es transferible 15 jugadores 75 más camina 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 la chichi chile no me acuerdo el nombre pero se dicen quién es a ver no salió corriendo es así hoy se frenó está bueno es la primera vez que la veo lo dejé porque todavía no me entero cuando es doble o no hay con dos parece que nada más no gente parece que nada más lo mandamos todo arriba como es tranfe a ver que no importa ahora no pero y transferible se pueden guardar así que no no sé lo que estoy haciendo si cabo por el 25 con 75 más y este no camina bueno ya sabemos quién es roberto no a ver a ver a ver 85 por lo menos buena media para un sbc cash salga de acá en adelante morata y no gente no tuvimos suerte poquita suerte pero bueno es lo que hay hasta ahora un rodrigo creo que bastante viendo vamos con el mega pack como vamos no camina no sé qué media es todavía no me entero de las medias de este año 85 es bueno para que salga nico esto púf no la gente todo levante no 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 bueno es transferible así que van a votar para arriba está para abajo y el tos asegurado gente no lo jugamos acá a que el vídeo salga bien o mal 321 va no camina corea o para y este de acá cuánto tendrá de ritmo hay que probarlo gente hay que probarlo como siempre le digo no olviden suscribirse dejar like activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo adiós